vamos a echar gasolina y hay dos maneras de poner gasolina y me la van a poner pagando en efectivo o con tarjeta de esta manera la máquina se detiene automáticamente en la cantidad exacta hola 5 al número 5 gracias hay un buen día hay un recibo gracias gracias un buen día ahora que ya me dieron mi recibo vamos a ir aquí es sex service aquí todo el mundo acepta con su propia gasolina no como en otros países voy a seleccionar esta hoy es un día con viento así que el ruido que escuchan es del viento hoy me va diciendo la cantidad a ver si le hacemos justo en 5 dólares y los galones que va a llenar ahorita pusimos 5 dólares vamos a ver cuántos son 5 dólares de gasolina en esta gasolinera que está más de 4 ahí se paró automáticamente y son 2 galones 6, 10 mil dólares vamos a colocarlo otra vez aquí y pues ya nos dieron un recibo no sé si se que me está preguntando algo no solamente me está diciendo que gracias y otro día les vamos a mostrar cómo se compra gasolina y aquí con la tarjeta vamos a ver cómo se echa gasolina aquí con la tarjeta esto dice que la remueva rápidamente lo saco y que entré en mi pink si quiero recito si quiero recibo si voy a querer recibo si voy a querer recibo Voy a coger el tipo de gasolina que quiero, quiero este. Ese recibo que se ve ahí es de la persona que estuvo anteriormente comiendo la gasolina. Con esta manera tú mismo puedes regular la cantidad de gasolina que quieres poner, pasa bien rápido, así que si no te quieres pasar, tienes que estar pendiente para no pasarte la cantidad que desea, o simplemente lo puedes dejar que se llene el tanque full y la máquina cuando detecta que está lleno automáticamente se desviene. Entonces aquí arriba me dice la cantidad que eché, y nada más eché 5 dólares para que ustedes vieran cómo era lo de la gasolina. Y ahora sí me va a dar mi recibo. Aquí un premio a mi recibo. Y ahora voy a cerrarlo.